Usted recordará que al principio del programa estuvimos hablando del tema de esta droga que se llama Crocodile y bueno, precisamente nosotros podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero cuando lo escuchamos de un especialista, pues ya suena bastante diferente. Así que esta mañana está con nosotros el Doc Mendoza para informarnos y para apoyarnos en este tema para que usted conozca más. Primero que nada, muy buenos días, Doc. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien. Bienvenido a este espacio. Gracias, Roxy. Bien, ya estamos bien. Bien, ¿contento? Pues sí, calientito. Muy bien. Doc, estamos hablando nosotros de esta droga y las complicaciones que pueden llegar a tener. Primero que nada, digo, hicimos algunas investigaciones, ¿no? En lo que son internet y nos pudimos dar cuenta, pues ya que lleva tiempo existiendo, sin embargo que ahora se habla de una supuesta que se va a expandir, ¿no? Por otros lados. ¿Usted qué me tiene que decir de este tema? Bueno, esta es una droga que es importada. Originalmente, la sustancia original la crearon en Estados Unidos, ¿no? Es por allá por 1932. ¿Qué es la disomorfina? La disomorfina. Disomorfina. La disomorfina es una droga que cuando la inventaron tenía muchos, tenía mucho alcance hacia donde lo iban a poner porque es un poderoso analgésico. Es 10 veces más fuerte que la morfina. Pero tuvo un problema. Nada más dura 5 minutos el efecto. Yo decía que media hora. No. Dura más o menos entre 3 y 5 minutos les dura el efecto. Entonces, por esa razón se desechó. Y desde entonces no se había sabido nada de ella. Y ahí por mí, el año 2002, en Rusia, específicamente en Siberia, ya ves que Siberia es básicamente un súper desierto congelado, ¿no? Una tundra. Entonces, hay tanta pobreza ahí. La gente está tan marginada. No tienen casas, viven en cosas desechas y todo eso. Entonces, alguien descubrió la fórmula de la disomorfina, que es bien sencilla. De hecho, muchos lo comparan con la manera en que se hace el crack y esto, ¿no? Que es fácil, lo haces caseramente. Y lo empezaron a hacer. Entonces, lleva ingredientes muy sencillos, fáciles de conseguir en Rusia. Aquí ya no, ¿verdad? Pero en Rusia sí. La cuestión es que se hizo muy popular entre los jóvenes porque la pobreza de ellos es extrema. Y pues una droga, una morfina, una heroína, una cocaína te cuesta 40 dólares. Es muy caro. ¿Verdad? Y esta te costaba ahí 8 dólares. Entonces, se hizo muy popular. El problema es lo que lleva provoca daños a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, entre los componentes que lleva, lleva petróleo y lleva fósforo rojo, ¿verdad? No sé si se acuerden del napalm. El napalm se utilizó mucho en la guerra de Vietnam. Entonces, lanzaban una bomba. Ese es puro fósforo. Y la bomba incendia todo lo que encuentre. Pero el fósforo se te mete en la respiración, en todo. Entonces, te quemas por dentro, ¿verdad? Porque no se apaga. El fósforo se prende con el oxígeno. Entonces, imagínate que otro de los ingredientes es fósforo rojo. Que es el único que se consigue, porque el blanco es inestable, ¿no? Entonces, resulta que lo ponen a hervir y en media hora ya tienen su droga ahí tranquilamente. Y se la inyectan. Pero imagínate que estás inyectando una pasta en donde tienes petróleo entre los ingredientes, en donde tienes fósforo rojo. En el momento en que lo pones en la piel, ¿verdad? La empieza a destruir, la empieza a carcomer. Y si lo metes a los tejidos, bueno, si logras entrar a una vena bien, pues la vena también la va a absorber. El problema es que no es absorbible por los riñones. Entonces, la traes circule y circule y circule. Y te va haciendo daños poco a poco en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, la cuestión es que cuando llega al cerebro, bueno, tienes terribles pesadillas. Tienes unos delirios tremendos, de esos de alcohólico, pero tremendos al triple. La gente realmente termina aterrorizada. Y obviamente el periodo de sobrevida no pasa de dos a tres años. Sí. Lamentable. Lamentablemente. Y quisimos tocar este tema aquí en Como Cada Mañana, porque lo hemos visto que, pues, en muchos medios de comunicación, prensa, radio, televisión, pues han estado más que nada, doctor, alertando, ¿no?, a la población. Ahora sí que como si fuera como una amenaza, sin embargo, está comprobado que no ha llegado a nuestro país. Entonces, bueno, según dicen, ¿no?, uno que otro caso que por ahí está aislado. Pero, este, si hay, este, si pudiese en algún momento ser una droga no específicamente de este país, de Rusia. Bueno, no, nada. De hecho, ya se está exportando, ya hay drogadictos que pasaron el continente. Y obviamente que saben cómo hacer la fórmula. Entonces, ya en Estados Unidos se detectaron a unas personas, ¿verdad?, en el oeste precisamente de Estados Unidos. Y aquí en México, en la frontera, en la zona de Reynosa, ya dos chavos acudieron a un hospital del Seguro Social porque la experimentaron y les dio tanto terror que se espantaron y se fueron al hospital, ¿no? Y por otro lado, en México también ya se tienen noticias de que ya empezaron a circular cómo se debe de hacer. Entonces, ya tenemos problemas en el país realmente. Y qué importante es que los doctores, en este caso como usted, ¿no?, estén preparados en este tipo de temas. Pues sí, el problema es cómo lo vas a parar, ¿verdad? Porque a esta droga también se le llama la carnívora, ¿no? Porque realmente te va a parar comiendo por dentro, ¿no? Te destruye tejidos, te deja inútil, ¿no? O sea, por unos tres minutos de placer que quiere sentir el paciente, ¿verdad? Exacto. Realmente se lo tiene que estar inyecte, 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 inyecte. No vale la pena. Y los casos que ves, las fotos que pasaron y todos los videos, bueno, el problema es que te destruye. Sí, a mí me impactaron las imágenes. Es muy terrible la forma en que se desgasta, ¿no?, el cuerpo humano. Pero bueno, nosotros siempre le decimos, ¿para qué? No tiene caso. O sea, como lo hizo usted, doctor, minutos de placer que se van. Y aparte, pues que te tiene ahí inmerso en ese mundo oscuro, ¿no? Sí, pero ¿sabes en cuánto se está vendiendo aquí en México? Ay, mi Dios. En ocho pesos. No, 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 no me diga esas cosas, doctor. Entonces, hay que alertar a los jóvenes, ¿no? Digo, obviamente se da en los lugares donde se drogan, pero esa droga realmente va a terminar con su vida, ¿no? Y muchos jóvenes dicen, no, sí, que me voy a morir de cualquier manera. Lo que no saben es cómo se van a morir. Doctor, a mí me gustaría que nos compartiera sus números de teléfono. Sabemos que usted, digo, no hay casos, no estamos hablando de un tema específico, sin embargo, usted con su experiencia nos explica estos temas. Pero para consultas, digo, regulares o personas que nos están viendo que tienen alguna enfermedad, ¿cómo pueden comunicarse con usted? Sí, el teléfono de mi consultorio es 684-9458. Mi correo electrónico es cool-doctor-yajo.com. Muchas gracias, Doc, por habernos acompañado. A ti, Roxy, gracias. Lo esperamos el próximo jueves con muchísimo gusto en este espacio.